Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la asistencia y los medios por estar aquí. Primero, ayer no pude venir a la despedida de Francis. Con Francis solo tengo palabras de agradecimiento. Es un ejercicio más como nosotros, que lleva en el club más de seis temporadas. No puedo decir nada malo porque ha sido al revés. Todo bueno como persona, como técnico, como entrenador. Las cosas en el fútbol no siempre se dan como uno quiere y los resultados nos han acompañado. Y tomamos la decisión de Zuno Continuidad. Esperemos que muy pronto vuelva al club y verlo triunfar porque se lo merece como persona, como ejercicio y como técnico. Y estamos aquí hoy para la aprehensión de Antonio, que también es un ejercicio, ha gastado en el club mucho años ligado. Estuvo en nuestros orígenes cuando más trabajo costaba y más difícil era venir aquí. Cuando no había los contratos, quizás hoy podemos permitírnoslo. Y las categorías también, un jugador que venía contrachado, que venía de segunda vez. Se fue siendo entrenador de nuestro juvenil. Vuelve contrachado también como entrenador, no solo como jugador. Estando en grandes equipos. Le damos la bienvenida, le damos las gracias. Hace todo muy fácil. Tanto él como su familia han puesto todo su parte por estar aquí hoy. Y ya, sin ninguna pregunta, paso a aguancarlo. Empezamos una nueva etapa. Tenemos 14 finales. Le pido a toda la afición, de nuevo, que tenemos que rematar toda la misma dirección. De creer que lo vamos a conseguir. Y seguro que con la ganas e intención de todo el mundo, no solo de los jugadores, los técnicos y los directivos, también de la afición. Vamos a conseguir los objetivos. Y a partir de ahora, más que nunca, en este club somos uno. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Como bien ha dicho el Prezi, estamos aquí para la presentación de Romerito. Y como él también bien ha dicho, estuvo en los orines de nuestro club. Empezando a hacer sus pinitos de entrada en la cantera, en el Unil-B, en el Unil-A. Y a raíz de ahí ya se le veían bastantes maneras. Y bueno, como ha dicho Jesús, al final se ha ido progresando en su carrera y teniendo bastante éxito. Vuelve a casa. Viene acompañado de Ramón Verdú. Viene también acompañado con la subida de Fran Muñoz de la cantera. Bueno, Ramón Verdú será su segundo. Y Fran Muñoz será el analista del cuerpo técnico. De aquí desearos muchísima suerte a los tres. Y esperemos que vuestra suerte sea la nuestra y vuestro éxito sea la nuestra. Buenas tardes, ante todo. Bueno, Antonio, me gustaría primero preguntarte tus primeras sensaciones. Después de estos dos primeros días de entrenamiento, ¿cómo estás encontrado al vestuario? Sobre todo mentalmente. Bueno, la verdad que al principio la situación ha sido difícil porque son dos entrenadores. Son los futbolistas, la verdad, que le afecta. Pero la verdad que tanto Ramón como Fran nos hemos visto que la actitud de los futbolistas ha sido bastante buena en los dos días que llevamos entrenando. Es verdad que yo le pedí un esfuerzo en ese sentido. Tenemos que trabajar a nivel psicológico con ellos en el tema de que no quedan 14 finales, que tenemos que ir partido a partido. Y la predisposición de ellos ha sido muy buena al trabajo, a los conceptos que estamos intentando meter lo antes posible. Y la verdad que nosotros ahora mismo no podemos dar un reproche a ninguno de ellos porque, bueno, están siendo profesionales, porque son profesionales del fútbol. Y estamos contentos con el recibimiento que hemos tenido e intentar que el equipo se divierta, pero con trabajo y con mucha disciplina. Todos los entrenadores tienen su brillo, como se suele decir, pero las primeras conciendas, las primeras ideas que tú has querido implantar, ¿cuáles son? Es que son muchos conceptos lo que tenemos que simplificar muchísimo ahora mismo, porque tenemos que ganarle horas al día o como sea. Hay que llegar lo antes posible, lo más preparado al partido. Es verdad que tenemos que preparar el partido de San Roque, pero sí tenemos que meter conceptos y basarnos muchísimo más en lo que vamos a hacer nosotros a lo que esperamos del San Roque. Es verdad que no tenemos tanto tiempo para preparar todas las cosas, porque son conceptos muy amplios, pero como hemos dicho, vamos a reducirlo, a hacerlo un poquito más fácil. Pero sí que es verdad que queremos un equipo que sea valiente, de que no tenga miedo con balón, de que vayamos por los partidos, que nos va a costar, eso está claro. Pero que lo vamos a inculcar, sí, y que seamos un equipo ordenado tácticamente, y que seamos un equipo fuerte, rocoso, que nos cueste hacer gol, y después en Chapín, que la gente vea que se identifique en un equipo. Eso es lo que intentaremos hacer, que tenemos menos tiempo, está claro, pero intentaremos que el domingo se vea, inculcarle un ganador, que eso es así. Yo he tenido entrenadores que, como Luis Aragonés, que era ganar, ganar y volver a ganar, y eso es lo que tenemos que intentar. Es que no es lo único que nos vale ahora mismo, pero salir por los partidos. Después es verdad que en los partidos hay tres resultados, ganar, empatar y perder. Pero si tú todo lo has dado todo el campo y él lo has hecho todo lo posible, tendrás más opciones de ganar. Si no vas de verdad, tendrás menos opciones de ganar y sacar partidos adelante. Desde luego, bueno, el que ha dado este partido, digamos que para una preparación de una plantilla es una situación un tanto anóbala, porque como dices, no hay mucho tiempo. No sé si el objetivo no es, digamos, hacer un Jerez Deportivo de Fútbol Clube reconocible a tu imagen y semejanza, o lo que hay que hacer es ganar como sea. Yo prefiero ganar como sea, en que no sea el Jerez que yo quiera. Pero es verdad que para ganar tienes que tener algunas condiciones y el equipo tiene que estar entrenado y físicamente bien y tácticamente es un equipo bueno, porque donde se ganan muchas cosas son cuando el equipo sabe a lo que tiene que jugar y en cada momento. En una fase de partido hay muchas fases y tienes que saber en cada momento qué es lo que necesita el equipo. Después ellos también tienen que dar un paso adelante, son los futbolistas también, ellos tienen que dar un paso adelante. Yo les voy a quitar toda la presión que pueda. Es verdad que estamos hablando de temas de presión, pero es que después tienen que ver que ellos salen al campo y tienen que comérselo todo. Y más en Chapin, que tiene que ser un fortín, que si tú quieres todo el objetivo, tiene que ser fuerte en casa, muy fuerte en casa. Después fuera siempre vas a sacar puntos, siempre vas a sacar puntos, pero en casa tienes una cosa que cualquier objetivo que tú quieras hacer en una temporada, en casa tiene que ser un fortín. Siempre se van algunos puntos, pero si eres fuerte en casa vas a estar en una situación cómoda y con opciones hace cosas más importantes. Hablas de Chapin, solo has visto una victoria en esta temporada en casa. ¿Desde fuera tú eso cómo lo has visto? Y ahora que estás dentro, ¿crees que has detectado cuál es el problema? Bueno, había muchos partidos en Chapin, de que a lo mejor se ha especulado a ver ahí el partido, de ver lo que hace el equipo contrario. Yo no quiero eso. Yo prefiero ser protagonista en mi casa, que los equipos adapten más a nosotros que nosotros a ellos. Es verdad que tenemos que puntualizar varias cosas del equipo contrario, donde son fuertes, donde son débiles. Todos los equipos tenemos fortaleza y debilidades. Lo que nosotros tenemos que intentar es que esas debilidades que tengamos nosotros sean las menores y la fortaleza que tenemos, aumentarlas. Si somos capaces de aumentarlas o fortalecerlas, tendremos más fuerza en el partido. Pero nosotros vamos a intentar que seamos protagonistas en casa. Y fuera, si podemos, también lo intentaremos. Pero ya son más difíciles, más complicados, pero lo intentaremos. Pero lo que está claro es que en casa tenemos que mejorar muchísimo el registro. ¿Para qué? Para conseguir objetivos. Y el domingo es el primer partido que tenemos en casa y tendremos que ir por el partido. Al principio de temporada el objetivo era otro, totalmente distinto al que ahora tenéis sobre la mesa. Ahora supongo que lo único en lo que empezáis era en lograr la permanencia. Es que el objetivo ahora mismo es partido partido. ¿Para qué vamos a pensar más allá? Es que es una tontería. ¿A qué te vas a meter el objetivo? Hombre, ahora mismo el objetivo cuál es. El más cercano es salir de abajo de la parte de la zona de descenso. El más objetivo no lo vamos a marcar. Y partido a partido sacar partidos y que el equipo se vea con una identidad que tenga. Y que sepa siempre, como he dicho, saber a qué juegas. Que no digo que antes no lo supiera él. Ya lo digo que además cada entrenador tiene su libre y unos quieren unas cosas y otros queremos otras cosas. Te preguntaba David antes, ¿cómo te habías encontrado la plantilla? Tú has estado por aquí por el Chapin y has visto bastantes partidos del equipo esta temporada. Entiendo que eso te sirve un poco de base para saber con qué vas a trabajar y qué es lo que hay que mejorar. Sí, es verdad que tú ves el partido y ves los jugadores que juegan, los que salen también. Pero no conoces internamente cómo funciona cada jugador. Cuál es la fortaleza de ese jugador ya después de entrenar. Es que entrenando se ve todo al final. Vas conociendo al jugador también cómo relaciones, cómo es psicológicamente. Eso no lo conoces. Tú conoces lo que vas a ver desde el partido desde fuera. Ver si tácticamente el equipo está más ordenado, menos ordenado. Dónde puede fallar, dónde no puede fallar. También es más fácil verlo desde arriba que verlo desde el campo también. Pero nosotros a medida que estemos entrenando veremos dónde tenemos más debilidades. Qué debilidades tienen los futbolistas. Intentar corregir esas debilidades. Hacer aumentar el rendimiento del futbolista. Incluso si podemos tenemos tiempo para ayudar a ese futbolista a mejorar. Intentaremos para que se pueda hacer. Antonio, el mercado de fichas se cerra hace diez días, como quien dice. Han llegado jugadores que vienen de dinámica de jugar en sus equipos y otros que no. ¿Eso supone algún tipo de problema que físicamente a lo mejor va a costar que algunos futbolistas estén bien? No lo creo. El futbolista vendrá también entrenando. Es verdad que no tendrá ritmo de competición. El que no haya disputado minuto. Pero eso se gana entrenando con una intensidad muy alta y jugando partidos. No podemos hacer. Ahora mismo lo que tenemos que ver es eso. Metemos mucha intensidad. Es verdad que ahora metemos mucha intensidad en los dos entrenamientos que llevamos. Pero es verdad que ahora como tengo que cortar a veces, porque tengo que explicar. También tengo eso. Es un poquito menos intenso en algunos aspectos. Pero lo que intentamos es eso. Con una intensidad muy alta para que el partido juegue con una intensidad muy alta. ¿Qué supone también a nivel personal volver al club después de varios años? ¿Y cómo ha cambiado el roberito entrenador que se fue de juvenil y que vuelve ahora? Bueno, yo la verdad que estoy contento por venir. Yo sé que es una situación complicada y difícil. Esto es un reto. La verdad que para mí es un reto. Pero bueno, a mí lo que me gusta es que sean retos. Al final, estas experiencias hacen mejorar a uno como entrenador y como persona. Estoy súper contento. Yo sé que era una situación complicada y también quería venir porque veo que es una situación complicada. Yo he venido aquí a este club cuando se empezó. Di cuatro años míos aquí echando muchas horas. Y es verdad que yo estoy súper contento de volver. Es una situación que es complicada, pero bueno, es la que toca. Como entrenador, es verdad que ha evolucionado muchísimo. Al final, cuando tú empiezas como entrenador, tienes que tener un desarrollo al final. Porque vas mejorando año a año. Es verdad que también vas mejorando el tema del carácter, el tema de la psicología con el futbolista. También tenemos que pensar que el futbolista es muy egoísta. Yo soy futbolista y he sido muy egoísta. Cuando pasas a ser entrenador, ya cambia la cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que ese futbolista piense más en el equipo que el propio yo. Pero ya como lo he dicho yo también a ellos, el beneficio del equipo es el beneficio individual de cada uno al año siguiente. Tenemos que pensar como equipo. Y ya lo que te he dicho, es una evolución que al final vas llevando, vas aprendiendo. Te vas juntando con gente profesional. Yo he tenido Fernando Niño de segundo. Ahora tengo Verdú. Y Verdú, ahora yo estoy súper contento con él. Aunque yo he tenido el trato con Embucho bastante con él. Y vas aprendiendo de cada... Gente que se incorpora a tu cuerpo técnico. Y vas evolucionando cada año. Vas aprendiendo y vas mejorando. Yo creo que eso es una evolución. Yo creo que he mejorado muchísimos aspectos. Que antes eran más efusivos y ahora son más calmados. Y verdad que utilizo más la psicología que ser un dictador. Porque al final un dictador no es bueno. No llegas con el látigo. Si llegas con una disciplina buena y grande, pero no vas con látigo. Al final no vas con látigo. Porque sí. ¿El látigo para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Tú tienes que sacar rendimiento al futbolista, no con un látigo. Eso no son esclavos, ¿eh? Son futbolistas. Y no son atletas tampoco. Ya, es lo que dices, el látigo. ¿Qué tal? Es la disciplina. Si me gusta ser la disciplina, porque voy a meter el régimen interno que yo quiero. Eso es disciplina. Pero es verdad que es un futbolista y tú tienes que tratarlo de una manera diferente a lo que es un látigo. ¿Venga? Aquí, tal, aquí, tal. No, eso no es así. Tú tienes que convencer futbolistas que crean en ti por tu trabajo y por lo que tú sabes de fútbol y por lo que tú quieres del equipo. No por ser un rigor de ese dictador. Yo eso no lo veo. Quedan 14 finales, como ha dicho el presidente. ¿A la afición hay que pedirle o hay que dar? ¿O 50-50? Es un 50-50 al final. Es verdad que necesitamos la ayuda del aficionado porque el equipo se sienta arropado. Sabemos que es una situación difícil, pero el futbolista tiene que verse también arropado por su afición. No quiere decir que esto que la afición lo tenga que dar. Nosotros tenemos que ofrecer. Por eso te digo, cuando vean que si el equipo funciona y que va de verdad y de que somos intensos y tal, es cuando necesitamos. Es que ahora no es los momentos donde se vean a las personas. En los momentos difíciles. A las aficiones, a los futbolistas, al cuerpo técnico. En los momentos buenos, todos somos buenos. Bueno, en los momentos difíciles es cuando se ven de que está hecho cada uno. Mismo necesitamos apoyo. Da igual las circunstancias, todo. Da igual. Es que, ¿qué queremos todos? Salir de ahí, ¿no? Hay que ganar. Tenemos que demostrar también. La responsabilidad la tenemos nosotros, la tiene el futbolista. Ahora es trabajo. Saca el partido adelante. Ya lo digo, el domingo hay tres resultados, pero por lo menos vamos a intentar ya ganar el partido. Ya veremos si han cogido los conceptos o tardamos más o tardamos menos en coger los conceptos. ¿Vale? El domingo de la cinco llega el Lepe. ¿Qué esperas del rival? Intento que a veces poco tiempo va a dar para la preparación del partido. Pero bueno, ¿qué esperamos del Lepe? Porque está, creo, a cinco puntos. Una victoria al Lepe es importante porque ya no solo son tres puntos para él, sino que metes al otro equipo también en la pelea. Ya, la verdad, bueno, a mí me da igual que fuera San Robert del Lepe, que fuera otro equipo. La verdad es que nosotros tenemos que ir a ganar los tres puntos. ¿Da matices del equipo? Es verdad que sí hemos dado matices del equipo, pero me preocupa más mi equipo, ¿vale? Sí que hemos dado matices hoy del tema de lo que nos podemos encontrar, pero tampoco me gusta hablar mucho del equipo contrario, porque le voy a dar información de lo que vamos a nosotros a trabajar o de a trabajar. Un partido de son tres puntos. Lo que el rival que venga, tenemos que dar la importancia, la necesaria y justa, dar la información necesaria y justa, y trabajar, que sí que hemos trabajado, conceptos que sí los creo que nos vamos a encontrar, y ser nosotros mismos. Al final tenemos que depender de nosotros mismos y ir a por los tres puntos. En ese sentido, no sé si también puede ser beneficioso que el Jerez esté el entrenador. Tú dices, no miras al rival, pero si el rival mira al Jerez, no sabe qué es lo que se puede encontrar este domingo, porque tú puedes cambiar todo lo que... Claro, porque bueno, ya es un cambio de entrenador y sabe la misma, pero bueno, Babón me conoce a mí y yo también conozco a Babón, ¿entiendes? Nos hemos enfrentado hace dos años, el estando en el Cádiz y yo en el Sanluqueño, y al final nos conocemos todos los entrenadores, más o menos, ¿vale? También con partidos de otros equipos del año pasado, yo en la balona, tal, al final nos conocemos. Yo lo conozco a él, también sé cómo ha estado jugándolo últimamente. Nos podemos encontrar dos cosas, dos vertientes a la mano del equipo contrario, o tres, pero más o menos lo vamos a tener controlado. Igual que él y yo, ahora mismo a la mano puede ser un poco de sorpresa, pero a lo mejor no. Por eso te digo, al final veremos cuando ha transcurso el partido y ya lo veremos. Lo que sí es claro es cambiar la dinámica, ¿no? Y sobre todo porque os enfrentáis a un rival, teoría directo, al que se le puede ganar el gol a pelasco, la importancia que tiene eso. Sí, pero es que nosotros, aunque sea el rival que es, es que nosotros tenemos que ganar los tres puntos, me da igual el rival que fuese, como si viniese el primero que fuese el antequera. Es que al final hay un rival. Sí, pero te lo digo porque además se le gana el gol a pelasco. Sí, que sí, que tenemos que pensar también en eso, pero ahora mismo es lo que menos me preocupa. Yo te digo que es lo menos me preocupa, nada más de que el equipo tenga la identidad y que vaya por el partido y que ganemos el partido. Eso sí me es lo que más me preocupa. Y bueno, lo importante sería ganar. Está claro. ¿Por qué? Porque le daríamos confianza al equipo, la afición estaría contenta, nosotros ganaríamos un poco más de tiempo y más temas de psicología del tema del futbolista. Pero yo creo que la predisposición que ellos tienen es de ir por el partido, ganar y demostrar que son buenos jugadores. Al final es que son buenos jugadores. Lo que pasa es que por circunstancias no ha entendido a lo mejor al nivel que se podía decir. ¿Vale? Deportivamente, Rafa Parejo no se ha prosperado, no ha habido a la operación, no se le ha... No, no se le ha quitado, no. No se le ha quitado la tarjeta y Fabián creo que no está tan poco. Con lo cual, ya ahí vas a tener que, en el centro del campo de... centro campista defensivo, vas a tener que inventar, entre comillas, algo. Bueno, no, inventar no tenemos que inventar nada. La plantilla es la que hay y tendremos que aprovechar lo que hay. Eso es lo que hay. No vamos a inventar absolutamente nada. Lo único que es que es verdad que hemos trabajado con el tema de esos dos pivotes lo que queremos de esos pivotes. Y el que salga, tendrá que hacer lo mejor que pueda y sacar el rendimiento a ese futbolista. Una valoración también de tu llegada de la mano de Romerito. ¿Cómo se da la...? Bueno, no tiene mucha más importancia, sino que al final Romer pues deciden que quiere que sea el entrenador. Romer no tenía segundo y bueno, me propone ir con él. No tiene mucho más. Entonces yo acepté enseguida porque además hemos visto mucho fútbol juntos porque hemos en otras situaciones visto la forma de jugar, el modelo de juego. Lo vemos en fútbol muy parecido y estamos aquí para intentar ayudar a sacar esto adelante. Realmente siempre se dice que el segundo entrenador es un poco el enlace con la plantilla. Sí, además por mi forma de ser pues me resulta fácil la gestión de grupos y bueno, las situaciones que he tenido. Entonces, bueno, yo seré un poco más el enlace. Intentaré aportarle también a Romer a lo mejor otro punto de vista de lo que él pueda ver también para poder crecer juntos y ya está. Vamos con la ayuda también de Fran y de José y de Álex a sacarle, como dice Romer, el rendimiento que creo que se le puede sacar a esta plantilla. Tu primera experiencia en banquillo, creo, ¿no? Sí, bueno, yo había entrenado pero en etapas formativas, en otros sitios. ¿Qué esperas de esta nueva etapa tuya también? Sobre todo disfrutarla porque al ser nueva lo que vengo es con mucha gana, con mucha ilusión y a mí me gusta mucho la formación. Me he preparado bastante durante mucho tiempo para cualquier tipo de situación que pudiera surgir y de hecho he tenido alguna cosa para ir en otros sitios de segundo entrenador. Así que me ha llegado aquí y me ha llegado con Romer así que muy contento. Romer, ¿esto es un primer paso para en un futuro más adelante hacerte cargo de un equipo? ¿Tú quieres ser entrenador? Porque también habías tenido la faceta de director deportivo hasta hace bien poco. Pues no lo sé. ¿Qué pasará en el futuro? De momento voy al presente que es el segundo de Romer y ya después ya veremos por dónde me depara el futuro. ¿Y ACTV? Sí, joder, claro. De hecho ya te digo siempre he entrenado donde he estado siempre me ha hecho ilusión entrenar me ha gustado y me he formado por eso porque al final me gusta.